Si el primer evento del Tecno en V. El Salvador fue apoteósico, esto será fuera de serie. Porque Ataque Tecno presenta la segunda edición en la Sala Vallejo. Y esta vez presentando a DJ Bobo, Andy Miller y los bulanitos de Yo Soy, Alexia de Ice and Sea y Granberry de Yo Soy, con Gio Carreño y los Dancer, The New Peoples. Combinación perfecta, escorpiones, apocalipsis, Néstor de Tu Brother. Este sábado 17 de marzo, desde las 9 de la noche, animación Lucho Porras, Coqui Salazar, información y preventas en el 991-6639-85-944-5786-86. Ataque Tecno vuelve a Villa El Salvador en la Sala Vallejo. Avenida Revolución, cruce César Vallejo, a media cuadra de la Municipalidad de Villa El Salvador. Porque esta es la segunda edición de la fiesta más grande del Tecno. Envíe a Salvador, este sábado 17 de marzo. Gracias a Ataque Tecno.